¿Dónde se oye? Cristo no está muerto A ver Quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy A encontrar Yo quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Quiero habitar Quiero habitar en tu intimidad ¿Dónde sé que te voy a encontrar? Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a 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 llegar Hasta que tu presencia conmigo no va No voy a llegar Hasta que tu presencia conmigo no va No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Hasta que tu presencia conmigo no va No voy a llegar Oh, come, oh ye faithful Joyful and triumphant Oh, come ye Oh, come ye to Bethlehem Come and behold him Born the king of angels Oh come let us adore him Oh come let us adore him Oh come let us adore him Christ the Lord Sing choirs of ages Sing in exhortation Sing only citizens I can't El yugo del imperio Era época de asedio la que el judío vivía Pero Dios decidió cumplir su antiguas promesas De enviar hasta tierra vieja y cansada de lo malo A su hijo bien amado lleno de amor y pureza Y fue así como envió a Gabriel su ángel más bello A un pueblito muy pequeño y de nombre Nazaret En busca de una mujer pura y llena de sueño Y muy pronto el mensajero llegó a casa de la moza Cuya cara tan hermosa Se llenó de gran sorpresa Cuando el ángel confirmé